Bueno, muy bien. Gracias por continuar con nosotros. Noticias Señales, en este momento, desea continuar con otros temas en la agenda. A continuación, analizaremos el tema de educación. Previamente estuvimos hablando con Diego López, líder de la comunidad sorda, quien nos comentó acerca de la preocupación que existe, esa preocupación latente en la demora de contratación de agentes educativos y, de hecho, en los perfiles que se están contratando cuando se hace esta actividad. Es algo que nosotros llamamos a la comunidad sorda, que está conectada en este momento viéndonos desde sus hogares, en Noticias Señales, a que hagan la denuncia. Ahora bien, ¿cómo es esta denuncia? Ustedes pueden hacer su video, se graban en formato horizontal, pueden comentar desde dónde están grabando, desde dónde viven ustedes, comentan el municipio, la ciudad y comentan la situación que está sucediendo. Contratación de modelos lingüísticos, de intérpretes, de mediadores. Ustedes pueden hacerlo incluso con más personas al lado de ustedes, allí acompañándolos. Lo pueden subir con las instrucciones que les vamos a dar, para que ustedes, a su vez, puedan tenerlo allí. Y nosotros, pues, lo podamos tener como soporte en nuestros videos y mostrar esta situación que está sucediendo en las regiones. Por favor, aprovechemos este momento para que sus videos salgan en nuestra pantalla y podamos hacer esta clase de incidencia. Ustedes saben que es imposible que esta situación pueda seguir sucediendo y que la comunidad sorda se quede mal. Y que es el momento de hacer un llamado a la comunidad y que entre todos movamos esta clase de incidencia. Y que las... ...con nuestros corresponsales que se encuentran en las regiones y que nos cuenten la situación que está sucediendo. Pero, inicialmente, necesitamos que estas denuncias, estas demandas, vengan de parte de ustedes mismos, de ustedes mismas. Solamente, no es simplemente que nos hablen acerca de lo que suceda con la contratación de los agentes educativos, sino también acerca del perfil que se está contratando. ...que nos comenten qué está sucediendo y que a través de estas denuncias y que de esa muestra ciudadana nosotros podamos lograr muchísimas cosas más. Esto, cállate acá. ¿Me quito esto? Gracias.